No conozco bien esta zona, tenés que caminar con cuidado. Yo vivo del otro lado, Bernal Oeste, que es pasando Bosconi. Bueno, ahí pasan los colectivos y todo, pero hoy en día no nos están pasando. Creo que desde ayer está todo inundado. La gente le entró agua en la casa, es un desastre. Están haciendo el arroyo nuevo, el entubado, pero la verdad fue mucho. Tres días de lluvia fue demasiado. Me bajé el colectivo ahí en Calchaquí y dije, bueno, a ver si por acá puedo pasar. Y bueno, se ve que no. Está todo inundado, es un desastre. Imagínate que tiene de Montevideo, hasta que yo conozco, que sé que se inunda de Montevideo hasta Lynch. Es un lago, yo vengo de allá y ahora me estoy volviendo para casa. Así que imagínate que esto es un desastre. Todo el agua podrida, después que la bate con lavandina. Pero bueno, así hace más o menos como tres, cuatro años que no se inunda.